¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy tenemos un nuevo video sobre nuestra nueva colaboración con Fahar Music Night of our lives que ya está disponible en todas las plataformas digitales Y en este video pues vamos a estar revisando algunos aspectos del mix y el master que hicimos para esta canción Algunos complementos, técnicas, pequeños secretitos que nosotros utilizamos a la hora de pues mezclar y masterizar Así que pues vamos a escuchar un poquito de lo que hicimos en la parte del drop Vamos a revisar primero esta parte, vamos a escuchar cómo suena Y bueno vamos a abrir aquí únicamente el multímetro para poder revisar mejor los stems Vamos a iniciar con lo que es nuestro kick y bass del drop Tenemos un canal para el kick únicamente con mucha información en el grave Sobre todo para tener esa fuerza que siempre nos gusta que tenga el grave Únicamente hicimos una pequeña ecualización Nos gusta mucho siempre quitar un par de decibeles a esta frecuencia de 250 Hz en el kick Y en algunas ocasiones también le quitamos al bass simplemente para dar un poquito de libertad a las frecuencias de esa zona Que son un poquito entaponadoras, que suenan un poquito bofas a la hora de reproducirse Sobre todo en grandes bocinas que tienen un sub muy proveniente Entonces siempre tratamos de limpiar un poquito esa parte para que tenga un poquito más de nitidez Que tenga un poquito más de calidad lo que es el transiente del kick Vamos a escuchar cómo suena simplemente desactivando el ecualizador Para que pues puedan escuchar la diferencia del kick También quitamos un poquito de esta frecuencia de alrededor de los 120 Hz Por ahí más o menos que se encuentra la agresividad del kick Esa parte donde te da la patada, que te da la sensación de que te golpea en la cara Le quitamos un poquito esa frecuencia porque realmente en esta canción El estilo musical no demanda un kick tan proveniente, un kick con tanta fuerza Entonces quisimos hacer un kick un poquito más suave, más delicado Y tratar de darle esa fuerza al bass para que tuviera ese grosor Pero simplemente fueron un par de decibeles Como notaron le quitamos como 3 decibeles a esta zona Simplemente para liberar un poquito de espacio al kick Y siguiendo adelante pues vamos a revisar la parte del bass Inicialmente en nuestro proyecto de producción en Ableton Únicamente habíamos utilizado este bass El problema fue que cuando llegamos aquí y analizamos en el multímetro Lo que era este bass Nos dimos cuenta que no tenía casi información en el grave ¿Qué quiere decir? Que la octava en la que habíamos puesto este bass Se encontraba más o menos por esta parte de aquí de los 120 Por ahí más o menos, vamos a revisar Si se fijan el bass está dividido en dos capas Entonces la primera parte no tiene nada de información en esta parte Y la segunda vuelta sí que ya tiene el sub en la parte de los 30 a 60 Hz Que es donde se encuentra esa fuerza Que siempre necesitamos que nuestro sub se encuentre entre esta parte del espectro Va a depender dependiendo de la escala en la que estés trabajando Puede estar un poquito más arriba o puede estar un poquito más abajo Pero siempre es importante que tu sub se encuentre mínimo abajo de 30 Hz O entre 60 más o menos Este es el rango de nuestro sub Que puede variar dependiendo de la escala en la que estemos trabajando Y entonces ¿Cómo lo solucionamos? Pues tuvimos que hacer nuevamente un MIDI Y añadir simplemente lo que es un sub en onda sinoidal Muy muy sencillo, no tiene ningún proceso Simplemente lo pusimos en la primera vuelta Donde el sub original o el bass perdón en este caso No tenía esta información de los 30 y 60 Hz Y en esta parte con donde ya estaba Pues simplemente no lo pusimos Vamos a escuchar ahora sí ya cómo suena el sub Para que noten esa estabilidad que le dio El tener esta capa de refuerzo Si lo notaron ya el sub se siente un poquito más estable Ya no hay ese hueco de frecuencias que nos hacía falta Que era el que le brinda el soporte a esta parte Y ya en complemento con nuestro kick y bass Pues ya tenemos ahora sí un buen balance de kick y bass en el low end Vamos a escuchar cómo suenan estos dos Y finalmente pues un poquito de trabajo en el grupo del bass Ya que teníamos ambos canales trabajados Pues simplemente dimos un poquito de distorsión Esta beat crusher que sobre todo le da un poquito más de color Al bass en la parte de los agudos Le da ese brillito característico al bass del Future Bounce Después este ecualizador Únicamente para controlar nuevamente lo que les comentamos De los 250 hertz tratamos de dejar un vacío en esa frecuencia Para que tengamos otros elementos que podamos acomodar Parte de la voz, parte de los acordes Otros instrumentos van a tratar de tener esa prioridad en esta frecuencia En este canal tenemos los acordes principales de nuestra canción Vamos a darles play En estos acordes invertimos un buen par de horas Tratando de lograr ese efecto que tiene el LFO Sobre todo que juega un poquito con el LFO Para que cambie la figura de 32 avos a corcheas 16 avos Ese movimiento pues lo genera un poquito el rate del LFO que hicimos en serum Pero ahorita únicamente nos vamos a concentrar en el mix Se ve un poco complicado aquí lo que hicimos con este ecualizador Pero básicamente lo único que tratamos de hacer fue limpiar esas frecuencias Que nos parecían molestas al oído Vamos a escuchar como suenan estas frecuencias Un poquito de resonancia Un poquito de white noise Sobre todo información que no necesitábamos en estos acordes Si tratamos de limpiar mucho esta parte Sobre todo como de los 2000 a los 6000, 7000 Hz por ahí Esa parte de las frecuencias suele ser un poquito ruidosa Es un poquito fuerte, estridente Entonces siempre nos gusta limpiar esa zona muy bien Teniendo pues claro mucho cuidado de no exagerar Para pues tampoco perder la información que hay en esa zona El siguiente proceso que hicimos fue simplemente con este Coral Baxter Un plugin que es de descarga gratuita Pueden descargarlo aquí del sitio web de acústica Nos ayuda a darle un poquito de brillo a la parte de los agudos Este plugin sirve muy bien para voces, para instrumentos, para pianos Para cualquier cosa que queramos realzar ese brillito agudo Sin la necesidad de utilizar un ecualizador Que muchas veces el ecualizador lo que hace es simplemente realzar toda la frecuencia aguda Pero este sí que da un colorcito muy especial Así que yo se los recomiendo para que lo descarguen Lo encuentran en su sitio web Ahora pues vamos a revisar la parte del lead del drop Tenemos cuatro canales El primero que es la parte aguda Y aquí pues simplemente tenemos un pequeño riff Esto es 100% creativo Curiosamente cada sonido por separado Suena un poco feo Realmente no nos gustaba mucho como suenan las capas por separada Pero una vez que las comprimimos Que las agrupamos y que les dimos un poquito de trabajo La verdad que nos gustó mucho el resultado Es una de esas cuestiones de que a veces tienes que considerar Que tu canción no está construida por un solo canal Hay muchas ocasiones en las que el conjunto de frecuencias Y la suma de todos esos sonidos Van a ser pues una mezcla única Que van a traer un resultado pues bastante cool Entonces por eso a veces es importante Cuando estás mezclando Cuando estás produciendo Tratar de escuchar las cosas en contexto No siempre todo en solo Porque a veces pasa eso Que tienes algo bueno Y por el hecho de que lo estás escuchando Únicamente en solo Pues no suena tan chido Pero ya que lo pones en contexto Ya que le das pues un motivo Te das cuenta que sí funciona Así que escuchen como quedó ya todo el cinte Un poquito crunchy Con un poquito de estridente Sí es cierto que suena un poquito sucio Pero creo que era parte del propósito de la canción Ya con los acordes Liberando el espacio de frecuencias Que hicimos entre los 2000 y 3000 heads Ya se rellena muy bien ese espacio Y suena un cinte con unos acordes bastante potentes Pasando a la parte de nuestro break Vamos a iniciar con lo que es el coro Tenemos el grupo en nuestros pianos Tenemos una progresión muy sencilla Pero con ese vibe alegre, feliz Que es muy característico del Future Bounce Tratamos de utilizar siempre muchos acordes mayores Es una progresión muy muy común en este estilo Pero pues tratamos a veces de jugar un poquito con las tensiones Con las séptimas Para darle ese colorcito un poquito más especial Pero simplemente tenemos lo que son dos capas de piano Un poquito paneadas Están muy levemente abiertas Para tener espacio en la voz Y poder dejar la voz en el centro Y los acordes un poquito abiertos En el grupo de los pianos Pues ya tenemos lo que viene siendo Esta distorsión de cinta Que nos ayuda a darle un poquito de calor analógico También es un plugin gratis Por si lo quieren buscar lo encuentran en internet El Coral Baxter que ya habíamos utilizado Nuevamente para darle un poquito más de agudo al piano Y finalmente pues tratamos de ecualizar Y realzar ciertas frecuencias Aquí hicimos mucho espacio en la parte de los 1500 Hz Porque sentíamos que estaba pues entorpeciendo un poquito a la capela Cuando teníamos este canal del piano junto con la capela Sentíamos que chocaban un poquito ahí Que el piano estaba compitiendo por prioridad Siendo que la voz tendría que ser más importante Entonces quitamos pues muchísima información De esta parte donde tenemos la voz Y simplemente realzamos un poquito En la parte de los 280 Hz Para que el piano tuviera más cuerpo No se sintiera tan delgado Pero que no interfiriera con la voz En la parte del bass tenemos un movimiento Que simplemente está acompañando La nota fundamental del acorde del piano Simplemente para reforzar la armonía Y darle cualidad al acorde El proceso simplemente utilizamos un poquito de distorsión Para darle un poquito más de punch En este bass no sentimos que fuera necesario Darle ecualización Porque realmente no había nada de frecuencias Que entorpecieran la voz en esta parte Así que no le metimos ningún ecualizador Simplemente le da pues ese punch Que necesita a los pianos Para que no se sientan tan pues tan vacíos Sobre todo en la parte de los graves En la parte del intro pues tenemos estos plugs Y en la parte del master pues ya tenemos aquí Lo que es nuestro archivo renderizado Simplemente para poder hacer el mastering final de la canción Los primeros ecualizadores que tenemos aquí Es de la técnica que ya les habíamos dicho Que siempre utilizamos en el mastering Esta técnica psicoacústica De quitar ciertas frecuencias Para después añadirlas en otra parte del espectro Aquí tenemos pues un poquito de ecualización sustractiva Entre los 280, 300 Hz Quitamos un poquito Y después también quitamos un poquito En esta parte de los 6000 Hz Únicamente para liberar frecuencias De esa zona que no son tan agradables al oído Y con el mismo ecualizador Simplemente realizamos otras frecuencias Que le aporten mayor color Mayor nitidez Y esa sensación especial que nos gusta mucho en nuestro master Tenemos aquí un ecualizador Nuevamente quitando un poquito de los 250 Que creímos que nos habíamos pasado de esa frecuencia Sonaba un poquito bofo el sub Así que liberamos un poquito de esa frecuencia Y le ayudó bastante El coral baxter otra vez lo utilizamos Aquí ahora en el mastering Únicamente para darle un poquito de brillito A toda la canción Utilizamos un compresor multibandas Para controlar ciertas frecuencias De los 1000 Hz Aproximadamente esta parte Que sentimos que a la capela Le faltó un poquito de compresión A la hora de hacer lo que fue la mezcla Entonces simplemente Cuando sumamos el proceso de la voz Más los acordes Más el sintetizador Más todos los elementos Brincaba un poquito la parte de los 1000 Hz Entonces pues simplemente Utilizamos un compresor multibanda Para comprimir un poquito esa frecuencia Y que no tuviera tanta dinámica Un compresor Utilizamos el SSL Compresor de Waves Únicamente para comprimir todo nuestro master Tratamos de que la compresión Siempre sea más o menos No mayor a 4 decibeles Ya pensamos que si te metes mucho Arriba de 4 decibeles Pues mejor revisa otra vez tu mezcla Para ver qué es lo que te está afectando Y no hagas una compresión tan extrema En el mastering Al final de nuestra cadena Tenemos este plugin El Coffee de Pump Simplemente hacemos un cambio de graves Aquí estamos realzando un poquito La parte de los 50 Y estamos quitando un poquito De los 240 Realzamos un poco Y quitamos un poco De igual manera Alrededor de los 8000 Hz Estamos aumentando un poquito Y finalmente pues el limitador Ya con este limitador Pues llevamos la mezcla Al volumen que deseamos Que debe ser aproximadamente Entre menos 6 y menos 5 loops Y bueno amigos Pues hasta aquí el video de hoy No se olviden En seguirnos en nuestro canal En escuchar nuestro nuevo sencillo Y estén pendientes Porque próximamente Viene música nueva Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!